Dentro de la Comisaría de los Santos, encontraremos una escopeta en uno de los cuartos, a continuación, su ubicación en el mapa. Dentro de la Comisaría del Pueblo Dilmort, encontraremos una escopeta en uno de los cuartos, a continuación, su ubicación en el mapa. En este sitio de San Fierro, vamos a encontrar una escopeta, a continuación, su ubicación en el mapa. Dentro de la Comisaría de las Venturas, encontraremos una escopeta por un pasillo, a continuación, su ubicación en el mapa. En el Cruce de Pilsón en las Venturas, podemos encontrar una escopeta, a continuación, su ubicación en el mapa. En este muelle ubicado en el desierto, podremos encontrar una escopeta, a continuación, su ubicación en el mapa. En el Pueblo Fort Carson, encontraremos una escopeta en frente de una casa, a continuación, su ubicación en el mapa. ¡Suscríbete al canal!